¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Bueno, este es un video rápido para cómo reclamar el Chirbit Pet. Es algo muy práctico, pero de todas maneras lo vamos a hacer, ¿no? Vienen acá al portal de dimensión, que lo pueden encontrar en todas las ciudades. Y bajan hasta el Event Hall. La vamos a ver. Vienen acá al MapPlay Admin. Y le dan acá en la opción de hablar con el administrador, ¿no? Si es la primera vez que lo hacen, le dan acá en un GIF para todos los héroes, en esta segunda opción. Y les va a decir si quieren aceptar que va a ser en ese mundo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta cuenta está en Scania. Si quieres que de verdad sea en Scania, le hacen sí. Y nuevamente vuelves a hablar con el Admin en la misma opción. Y ya te van a salir todos estos premios, ¿no? En este caso ya he reclamado el del Arcane Symbol. Vamos a sacar el Chirbit. Cada vez que vas a reclamar, vas a tener que confirmar, escribiendo en esta parte de acá, lo que te dicen acá, ¿no? Claim. Así que das Claim. Claim. Y listo, con eso confirmas que lo quieres recibir en este personaje de acá, ¿no? Por ejemplo, acá. Y ya lo tengo el Chirbit Pet. Lo voy a activar de una vez. Y ya lo tendrían en la parte de acá para equiparlo. El Chirbit Pet, ¿con qué skill cuenta? Pues con el Meson Manor, Item Poshy, Automove, AutoHP, Potion. Pero no tiene para que el Auto Pet Food. Ese es el detalle. Este pet no puede ser encantado con otras cosas, así que si compras un Auto Pet Food, no lo vas a poder poner, ¿no? Tienes que darle de comer automáticamente. O por lo menos eso, creo. De todas maneras, vamos a probar. ¿Saben qué? Vamos a probarlo. Vamos a ver acá a Shop. Vamos a comprar el Pet Skill, que sería el Auto Pet Food. El de acá. Vamos a ver si lo dejo usar en el Chirbit. En el evento anterior, perdón, en el anterior, no dejaron usarlo en el Chirbit. Ok, bueno, si lo equipo. No, igual, no dejan. O sea, me dice que no tengo ningún Pet para usar este skill. Y está así. El Chirbit tiene que darle de comer manualmente. Pero bueno, es un Petit prácticamente, así que no nos vamos a quejar de eso, ¿no? La duración va a ser 30 días desde que lo activen. Y bueno, tienen hasta el 15 de Marzo para reclamarlo. Igualmente con los demás premios, ¿no? Sería todo. Nos vemos. Bye, bye.